No hablábamos ni hablar, porque bueno, yo le he llamado muchas veces a María Escuela porque siempre tengo ganas de que trabaje conmigo, lo digo públicamente y siempre entonces terminamos hablando, ¿no? Y me genera mucha admiración todo el amor que le estás poniendo a este proceso. Tenemos que ir un día a emborracharnos, María. Cuando quiera. Cuando quiera. ¿Puedo ir yo? Sí, te supamos, buenita, cómo no. Estábamos hablando de la integración en el colegio, ¿no? Qué importante, porque uno de los temas, me acuerdo que lo hablamos, que vos me dijiste, si va a poder escolarizar era como tu gran miedo, ¿no? O sea, pensar qué era lo que venía. Claro, porque la verdad es que los chicos con TEA pueden ir al colegio común y corriente, al colegio tradicional. Probablemente necesiten un apoyo de una acompañante terapéutica o una acompañante integradora y según la ley, tienen que tener un programa pedagógico independiente. Es decir, que el colegio tiene que adaptar algunos contenidos para los chicos. Esto es importante decirlo para todas las mamás y los papás que pasan por situaciones así, que tienen que pedir en el colegio. Sí, lo que pasa es que el colegio, en general, vos estás agotado, tenés, bueno, estás con la sensibilidad a flor de piel y en el colegio en general, cuando crecen los chicos, son adolescentes, probablemente empiezan a decir, bueno, es violento, tiene problemas de conducta, probablemente sea cierto, pero en lugar de buscar los apoyos para que el chico pueda resolver la sensorialidad, por ejemplo, capaz que el chico es violento porque le hace mal el ruido o le hace mal la luz del sol y solamente tienen que nivelar el grado de estímulos sensoriales para que el chico no reaccione de una manera que pueda no ser decodificada por el resto. O la otra cosa es aprender. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo acá atrás... A ver, mostramos alguno de los videítos de Antonio. Esto es en una escuela en Quilmes, en la escuela 38, que una docente interesada... Interesada, porque un nene que va al colegio, tiene autismo, interesada en eso, decidió hacer un trabajo práctico para una feria provincial, me mandaron los nenes en un video las preguntas por WhatsApp y yo dije, no, yo me voy al colegio y hago una nota para que sea un efecto contagio en otros colegios. Entonces fui, conocí al nene, todos los nenes me preguntaron a mí lo que yo sabía, lo que no sabía se lo preguntaban a mi camarógrafa, que les contestaba, porque tienen los tres nenes con Asperger y ella tiene Asperger. Entonces ahí está la docente y después ganaron la feria. Y los chicos hacían las preguntas, ¿no? Sí, no sabés. También para saber, porque... Sabían todo, sabían cuál era el tema del desorden sensorial, cuáles eran los desafíos, cómo estar con su compañero. La verdad que si en el problema, en el patio del colegio, digo, resolvemos el problema de la integración, los chicos con TEA no tienen por qué sufrir en la vida adulta. María Julia, en ese colegio había en esa aula algún chico con TEA. Claro, uno de los nenes, y por eso se les ocurrió armar todo el programa, digamos el informe para presentar en esa feria, que le pusieron el nombre de una sección nueva que yo armé en Border Periodismo, que se llama Mentes Diversas. Y esa sección habla de todos estos desafíos que estamos hablando, es como específica para el público. Entonces, ellos le pusieron mentes diversas y expusieron, frente a todos los otros chicos de las provincias, cómo había que incluir y cómo era, cómo funcionaba un poco la cabeza de un chico con autismo. Lo que es una maestra con iniciativa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los padres, María Julia? Porque vos lo que estás contando es muy lindo, pero son maestros, son chicos, que los chicos aprenden rápido, todos lo sabemos. Ahora, a la puerta del colegio, ¿qué pasa? Porque viste que los padres son bravos, o somos bravos. Es que ese es el único problema que tiene cualquier chico con autismo. El problema de la inclusión. Yo a veces, la verdad, cuando recién me pasó esto, me acuerdo que iba a la plaza y buscaba chicos que tuviesen dificultades y siempre trataba de integrar, de hacerles fiestas, de hacer la convocatoria fuerte para ayudar a los demás. Y me di cuenta que había mucha indiferencia de muchos padres. Me doy cuenta que también hay muchos padres que no les importa enseñar el desafío de incluir. Yo la verdad es que, si tuviese otro hijo, que por la edad no lo voy a tener, pero me parece que es una de las cosas mejores que le podés enseñar a tu hijo. Cómo abrirle el corazón y los brazos a otro que es distinto. Es más, me he encontrado, como cuento lo malo, me he encontrado con gente hermosa que tienen niños neurotípicos. Por ejemplo, Antonio, en el jardín tiene una novia que se llama Pili. Se lo está mirando. Y Pili, ¿viste? Le dice, mamá, ¿por qué? El primer día de clases estaban todos bailando con unas payasas que tenían atrás un decorado de una casa. Entonces todos estaban bailando, qué sé yo, y Antonio estaba con una regadera regando unas plantas de mentira. Mamá, ¿por qué Antonio riega la... Y claro, entonces su mamá, que es divina, es un amor y es amiga mía, le explica a Pili, porque dice, ¿es un bebé, Antonio? No, no es un bebé. Simplemente que a él le cuesta más tiempo que vos contestar. Otra vez pispireta, le manda WhatsApp, ¿viste? Yo digo, pero, ¿qué onda este pie? ¿Vos se deja besar? Le pongo el WhatsApp, ¿viste? Con otra nina y hace así y pone YouTube. Y le pongo con Pili y le da play, le da play. ¡Ay, no te muero, no te muero de amor! Pues bueno, entonces esos padres, ¿entendés? Te hacen un mimo al alma, esos padres son los que van a hacer que la sociedad sea distinta en el futuro y que los chicos con TEA, los chicos con déficit atencional, los chicos con cualquier tipo de... La cantidad que hay de déficit distintos y que cada vez, gracias a Dios, se diagnostican más temprano y eso hace que también puedan avanzar muchísimo. Porque uno pregunta, ¿por qué hay tantos chicos con autismo? Porque la verdad es que últimamente parece que... Se llama diagnóstico presuntivo, antes de los cuatro años, más o menos. El mío tiene un diagnóstico presuntivo de autismo. ¿Puede darse vuelta o no? Ya en este momento no me importa en un punto. Porque no es que estamos buscando... Porque al contrario, lo que queremos es decir, esto puede estar bien, hay un montón de chicos que están haciendo cosas súper importantes y tienen autismo. Hay un chico que, les mando un beso también, que Santi cruzó la cordillera de los Andes con el papá en bicicleta. Arroba empujando límites, se llama. En Instagram. Y Santi habla muy pocas palabras. Y se pusieron ese desafío en la cabeza. Y allá fueron. Y la verdad que son un montón de historias que la verdad es que, sí, bueno, está bueno estar de este lado azul. Es un camino hermoso para recorrer. Juanita, te quería preguntar que estaba emocionada. Sí, sí. Yo vengo desde la mañana que la estuve viendo, me vengo moqueando desde que me traté de felicitarte. Y te admiro un montón. Gracias. Que puedas haber dejado todo por tu niño. De verdad, lo admiro mucho. Y te quería preguntar, el mío habla de muy chiquito. Y yo lo comparto mucho. Sí, lo veo. Y muchas mamás me escriben muy preocupadas, preguntándome, el mío tiene un año y medio y no dice ninguna palabra. El mío tiene dos y medio y dice dos palabras. ¿Qué tips podés dar para aquellas mujeres, mujeres, hombres, padres, madres, que están preocupados por su niño? ¿Cuándo acudir a un fonoaudiólogo? Creo que es el primer paso, si no me equivoco. O neurólogo. Mirá, es muy bueno lo que preguntás porque muchos padres dicen, mi hijo no habla y se asustan. Lo más importante es que se comunique. La comunicación no es el hablar. Son los gestos, las caras de enojado, la cara de triste. Señalar, ¿no? Eso es lo más importante. Después puede tener una dificultad, se llama trastorno específico del lenguaje, para elaborar las frases y las palabras. Pero a los dos años un chico tiene que decir frases de dos palabras, más o menos. Hay una aplicación... Quiero agua, ponele. Claro, quiero agua. Te no ame, aunque esté mal dicho. Y a los tres años ya tendría que decir dos frases de tres o cuatro palabras. Unidas, ¿no? Sí. Claro. Por ejemplo, nosotros para hacer eso estamos trabajando en terapia cognitivo-conductual en el yo quiero y lo utiliza para comunicar. Yo quiero comer, yo quiero agua, yo quiero jugar, yo quiero cosquilla, yo quiero panza. Bueno, él lo usa con lo que puede, ¿no? Entonces, hay una aplicación, que esta no es gratuita, no me acuerdo, pero no sale mucha plata, que se llama Sigamos el Desarrollo. Y ahí te dice en cada edad cuál es el desarrollo. Incluso hay cuentos. Te dicen, bueno, en este cuento, si tiene dos años, debería señalar la atención conjunta. Uy, mira ese muñeco. Los dos miran ese muñeco. Si lo hace, está todo bien, aunque no hable. Claro. Es que cada chico es distinto. Sí. Tiene sus tiempos y bueno, inclusive cada uno de los trastornos es distinto. Es distinto también, entonces no se puede tratar a todos por igual. Me parece tan importante todo lo que haces para comunicar tu propia experiencia y tu acto de amor. También me cuesta, ¿no? O sea, no es algo que enseguida lo resolví. Lo decidí cuando me di cuenta que yo subía siempre videos de Antonio y de pronto dejé de subir y dije... ¿Por qué? Más allá de que hay gente que los muestra, hay gente que no. Yo dije, ¿yo por qué estoy escondiendo? Que mi hijo me habla tan bien. Es muy valioso. ¿Qué estoy haciendo? No, yo voy a contar lo que estamos viviendo. Vale, lo que hiciste María Julia y cuando tengas ganas de volver a trabajar, acá en la reunión te vamos a hacer el lugarcito siempre. Gracias, gracias, Mariana. Con los tiempos que vos necesites. Gracias, perdón. La verdad es que siempre tengo el speed, pero es que es la verdad lo que estoy viviendo. Es tan importante que hayas podido parar, parar, ¿no? Y decir, bueno, esto es lo importante y la vida es larga y va a haber tiempo para disfrutar de otras cosas después. Pero ahora es mi hijo, que es admirable y nos despierta a todos muchísimo amor. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Un abrazo enorme. Y que te sigan en las redes y todos acompañen lo que está haciendo. Quiero decir que hoy cumple Sagay 13.